La gente está muy loca Llegó el momento ¿Qué estabas esperando? Viva el Disco Club Música, luces, gente Anticipate visitando nuestros face Y ponete al corriente de nuestras promos Viva el Disco Club Vení a conocer lo nuevo Vení a conocer lo nuevo DIV, sábado 23 de febrero DIV, sábado 23 de febrero Camisa libre toda la noche Esta Semana Santa Se vive en un solo lugar Exclusivo Disco Club Arrancamos el viernes Festeja tu cumple con nosotros Anótate en nuestros face O en la radio En nuestros especiales Año Año